Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a CreaConmigoJCG donde aprenderás a realizar diversos accesorios con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes si es la primera vez que nos visitas te invito a suscribirte, activa la campanita y no te pierdas cada uno de los tutoriales que nosotros compartimos esto les puede servir como un trabajo de escuela, como utilería para realizar alguna obra de teatro o simplemente para caracterizarte de tu personaje favorito el día de hoy vamos a realizar paso a paso el copil o casco de guerrero jaguar también conocido como Ocelopili en la lengua náhuatl estos personajes formaban parte de las fuerzas especiales militares de los aztecas y quiero decirles que al igual que los guerreros águila eran considerados los mejores guerreros, las mejores fuerzas militares de esta cultura sin embargo para poder llegar a ser cualquiera de estos guerreros tenías en su caso para ser guerrero águila tenías que provenir de la nobleza y los guerreros jaguar provenían simplemente de la clase baja esto no los hacía menos importantes ya que ellos iban al frente de las batallas y muchas veces al verlos los enemigos simplemente desistían de entrar en batalla al ver a estos poderosos guerreros ya que con la simple presencia los intimidaban porque eran guerreros muy ágiles que dominaban el arte de la lucha de cuerpo a cuerpo así como con sus armas que tenían prehispánicas como es el macuahuil además de ser muy veloces al atacar al oponente para convertirse en un guerrero jaguar también deberían de cumplir un requisito muy importante que era capturar a 12 prisioneros y de esta manera después de una ceremonia se les nombraba guerreros jaguar a estos grandes soldados de la milicia azteca y bien amigos antes de comenzar vamos a mandar saludos muy especiales para nuestro amigo Jorge Carrasco quien ha creado diversos accesorios entre ellos están el kabuto y la máscara samurai también el escudo de Kratos así como sus espadas del caos también ha realizado el escudo y la espada del personaje Aquiles de la película de Troya mandamos saludos a nuestro amigo Noé Cantú quien ha realizado su espada de Thanos como lo pueden observar únicamente le falta su acabado en pintura para nuestro amigo Jesús de León Guanajuato quien ha realizado este casco templario personalizado para Antonio Curiel y por último a nuestro amigo Alejandro Graneros también de Bolivia para él y toda su familia que nos siguen continuamente viendo nuestros tutoriales bien amigos los materiales que vamos a necesitar son los siguientes ocuparemos engrudo, papel, cartón comprimido, una regla, tijeras, un plumón alambre, cinta adhesiva, plastilina epóxica foamy para moldear así como pegamento de contacto como primer paso vamos a realizar la base de nuestro casco y de ese como ya voy un poquito adelantado recuerden que estos tutoriales realmente no los íbamos a hacer porque estas son obras especiales que estoy realizando entonces como primer paso es la base y aquí tenemos un video como crear fácilmente esta base únicamente como segundo paso le vas a poner alambre en todo el contorno además de poner también un pequeño rectángulo de alambre ahorita me voy a acercar a la cámara para explicárselos de una mejor manera entonces después de haber puesto ese alambre le vas a poner otras capas de papel para posteriormente poner una capa aproximada de medio centímetro de foamy para moldear para darle una apariencia más esférica e ir formando el rostro del jaguar como puedes observar también si tienes duda de cómo crear esta figura realmente de un felino puedes ver mi tutorial que ya he realizado de cómo hacer paso a paso el casco de el emperador Alejandro Magno bien amigos nos vamos a acercar más a la cámara para que ustedes puedan apreciar de cerca cómo vamos avanzando en este copil o casco de guerrero jaguar y bien amigos como les había explicado lo que puse después de haber creado la base para mi casco fue alambre en todo el contorno y han de cuenta que el alambre está aquí así como lo estoy marcando con el plumón así viene todo el alambre hice aquí un pequeño rectángulo para que me guiara para formar el hocico del jaguar así mismo he creado estos ganchitos que tiene en cada uno de los laterales porque estos nos van a servir para que nos sujete la mandíbula inferior de este gran felino y bien vamos a realizar lo siguiente que será crear los ojos del jaguar estos los he realizado con plastilina epóxica simplemente haces la bolita y le vas dando la forma redonda como puedes ver vamos a adherirlos para que estos ya nos vayan quedando fijos y también nos guiemos en qué parte del rostro nos hace falta más volumen mayor expresión para que se vea realmente un jaguar muy feroz y se vea muy espectacular continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y amigos como pueden observar ya le puse más foamy por lo cual crea más volumen y también he logrado la expresión que quería entonces vamos a dejarlo secar durante uno o dos días el tiempo que sea necesario posteriormente vamos a lijar para perfeccionar la superficie y pondremos algunas capas de papel para poder realizar los siguientes detalles como podrás ir observando continuamos bien amigos mientras se seca perfectamente nuestro casco para realizarle los detalles el lijado y ponerle algunas capas de papel vamos a realizar estos detalles que serán los aretes que llevará en cada uno de los extremos nuestro casco o copil no te debes de preocupar por estas figuritas te las voy a dejar en la descripción del video ya que esas nos servirán como base para ir creando cada uno de los detalles vamos a ocupar en este caso he recortado lo que simularán tres plumas largas y recorté nueve más pequeñas estas deben de ser o pueden ser del tamaño que tú deseas al final tú lo puedes personalizar realizarle las adecuaciones que creas pertinentes y de esta manera realizarlo a tu propio gusto bien amigos como van a poder ir observando voy a poner alambre en todo el contorno de cada una de las piezas para posteriormente poner una capa de papel y voy a realizar por ejemplo en los aretes para realizar cada uno de los relieves ocuparé plastilina epóxica y para las plumas voy a ocupar rellenador plástico continuamos ¡Gracias! 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 Bien amigos como pueden observar hemos creado cada uno de los detalles que llevará nuestro casco de Guerrero Jaguar hemos creado sus aretes que llevará en cada uno de sus espacios laterales estos los uní únicamente con alambre como puedes observar realizamos cada uno de los colmillos así como los pequeños dientes que llevará en la parte frontal y sus pequeñas muelas que llevará en las partes laterales también realizamos las plumas y creamos textura con el reñador plástico nuestro siguiente paso será ensamblar cada una de estas partes a nuestro casco realizaremos los últimos detalles y vamos a tratar de realizar textura en la piel de nuestro jaguar continuamos un saludo 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 una cinta un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Tenemos tutorial para que realices esa obra y te sirva para poder crear las máscaras o cascos que sean de tu agrado. Después de poner capa sobre capa de papel lo dejamos secar. Posteriormente lo retiramos, pusimos alambre en todo el contorno para tener mayor resistencia y adaptarlo perfectamente a nuestro rostro. Posteriormente puse volumen utilizando el foamy para moldear, lo dejé secar nuevamente, utilicé una lija para madera del número 100 para perfeccionar la superficie. Y por último ahorita le pusimos algunas capas de papel, recuerden que estas son opcionales, entre más le pongan mayor resistencia tendrán sus accesorios. Ahora bien, lo vamos a dejar secar para poder poner cada uno de los colmillos que habíamos realizado anteriormente. Continuamos. ¡Gracias! 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 Bien amigos, como pudieron observar, hemos creado cada uno de los detalles del casco o copil de Guerrero Jaguar. Vamos a continuar con nuestro último paso que será pintarlo. Para eso ocuparemos gris primario, aerosol color negro, esmalte color oro, así como pinturas acrílicas, color blanco, amarillo, naranja, rojo y azul. ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 Bien amigos, de esta manera terminamos nuestro copil o casco de Guerrero Jaguar. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que estamos realizando algunos otros accesorios de nuestras culturas prehispánicas. En este caso, me falta realizar el copil de Quetzalcóatl, de Tezcatlipoca, de Huitzilopochtli, de Xolotl, entre otros accesorios que estaré realizando de nuestra cultura. Bien amigos, espero que les haya gustado. Si es así, regálanos un like, suscríbanse, comenten, compartan, pero sobre todo no se pierdan cada uno de nuestros tutoriales, así como videos de aventura que estamos viviendo día con día. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!